Arpa Maestro Canta Arpa Un acorde llanero Que acompaña mi voz Decirle al mundo entero Que soy verazolana De los que sembró Bolívar Que tengo el alma a luchar De México a la Argentina Canta Arpa Como venezolana Con el mismo lenguaje Con el mismo dolor Con la misma esperanza Latinoamericana Canta Arpa De mi raza bravía Que reina en el Caribe Y en el Pocatépetl Que en el sur Que hoy Sabe vestir su nieve Y en el centro Amazonas Guarda el tesoro verde Del alma indioamericana Muchísimas gracias